Tres hombres fueron ejecutados en diferentes hechos registrados durante la madrugada y mañana de este miércoles en Coatzacoalcos. El primer hecho sangriento ocurrió al filo de la medianoche en la colonia 5 de febrero, mejor conocida como zona de tolerancia. En este sector, un nombre fue ultimado de por lo menos cinco impactos de arma de fuego. El segundo caso fue descubierto cerca de las 7 horas en la parte posterior de un conocido hotel ubicado en la colonia Playa Sol, donde personas que caminaban por el callejón visualizaron un cadáver con huellas de tortura. Mientras que el tercer hecho violento ocurrió al filo de las 8.30 horas, en donde dos sicarios en motocicleta irrumpieron la carnicería Cristo Rey en la localidad de Estero del Pantano para dispararle al clavijero en cinco ocasiones y arrebatarle la vida. Miguel Ángel Llunes Linares, gobernador de Veracruz, recorrió la mañana de este miércoles el Hospital de Alta Especialidad, ubicado en el poniente de Coatzacoalcos. En su visita, contradijo a derechohabientes que se quejaron por el desabasto de medicamentos en clínicas y centros de salud del puerto. El Hospital Materno Infantil, como ahora lo denominó el gobernador después de tres ocasiones, lleva un avance del 80% con una inversión de aproximadamente 900 millones de pesos. Se espera que para noviembre quede concluida esta obra, informó el subsecretario de Desarrollo del sector salud, Melijín Moctezuma. Mientras tanto, ciudadanos que desde hace más de tres meses acuden a los servicios que ofrecen las unidades médicas especializadas y Centro Integral de Salud Mental, padecen la falta de aires acondicionados, debido a que estos equipos no están funcionando, por lo que tienen que esperar sus consultas, soportando las altas temperaturas dentro de las instalaciones. Corporaciones de rescate del sur de Veracruz se unieron para organizar una gran colecta de víveres que será destinada a los damnificados de Guatemala a consecuencia de la erupción del Volcán de Fuego. Por la mañana del miércoles, 40 taxistas que hacen corrida colectiva a Cerro Alto y a la congregación de San Pedro Mártir, pertenecientes a Cosoliacaque, se presentaron frente al Palacio Municipal para reclamar al alcalde Cirilo Vázquez Parisi que la invasión de rutas por parte de ruleteros de Minatitlán merma su trabajo, pues de diez que entran sobre todo a los fraccionamientos de Cosoliacaque, nueve son de aquel municipio. Por hacer proselitismo a favor de la coalición del Frente por México, en pleno horario de clases, maestros de la Secundaria Técnica de Sayulá de Alemán, optaron por echar de la institución a un catedrático de la ESGO y director de la Bolsa de Trabajo en Acayucan. Desde el puerto de Veracruz, protectores de animales solicitaron a los gobiernos hacer valer los reglamentos de protección de especies, pues persiste el maltrato y abandono. Ana María Rivas Sáenz, presidenta de la asociación Amo la Vida pro Mejora Animal, consideró que se requiere un hospital gratuito y campañas de esterilización. Imagen del Golfo.